Tuvimos un evento este pasado fin de semana en el prorrumbo del funcionamiento del campanario donde vecinos señalan que de un domicilio se despedían olores fétidos, olores agradables. Al abocarse, este reporte fue vía C4, al abocarse unidades de policía ministerial y policía municipal se percatan que efectivamente dentro de este domicilio se encontraba una persona del sexo masculino sin vida. Pues inmediatamente se inicia la investigación, la carpeta de investigación y corresponde a la unidad de homicidios violentos la investigación de estos hechos porque la persona presentaba huellas de violencia por instrumento cortante en todo lo que es la parte del cuello y el cuerpo. Estamos esperando en la lecropsia de ley y pues policía ministerial ya está investigando este hecho. ¿Había manchas en el lugar pero se encontró el arma o alguna otra cosa? No, no se encontró el arma, nada más estaba la persona y ya para haber despedido olores fétidos que ella tenía algún tiempo en este lugar. ¿Era vecino o dicen que lavaba carros nada más pero era vecino? ¿Cómo lo identificaron? Hasta el momento lo que tenemos es que esta persona era conocida del lugar por lavar carros pero no que residiera en el área. ¿No vivía en el lugar? No, no vivía en el lugar. ¿En desuso? Así es. Ok, tenemos otro evento por el rumbo del fraccionamiento Vistas del Valle, también ocurrió este fin de semana en donde señala una persona que estaba él conviviendo con su hermano que él se retiraba y se devuelve porque vio un vehículo que pasó por su domicilio varias veces y al regresarse se percata que de ese vehículo se realizan varias detonaciones, cuando menos se la escucha a cinco y pues lamentablemente su hermano recibió estos impactos y fallece por uno que le pegue la tetilla derecha. También ya iniciamos la investigación y pues ya se cuenta con algo de avance en cuanto a los presuntos responsables de este evento. Esperamos en corto plazo pues ya dar un resultado. ¿Un ataque directo o cómo va las terminaciones? Fue un ataque directo sobre esta persona y ya en la línea de investigación y las referencias de los testigos pues señalan ya personas responsables. ¿Cuántos homicidios violentos suman Mexicali hasta el actual? En lo que va del año llevamos 59. ¿Y la persona que murió tiene algún tipo de antecedentes o es...? No, 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 no tiene. ¿Estos cuántos son de mujeres? Nueve. Nueve, siguiente número. Nueve son de mujeres.